Lotería de Medellín Y todos muy atentos en sus casas Porque ya tenemos el número ganador de esta noche Y es el Dos Seis Dos Cuatro De la serie Doscientos siete Repito, el número ganador de esta noche es el Dos Seis Dos Cuatro De la serie Doscientos siete Felicitaciones para todos nuestros ganadores Y les recordamos que pueden encontrar los resultados en el sitio web www.loteriademedellin.com.co También nos pueden seguir en Facebook como Lotería de Medellín Y en Twitter e Instagram como arroba Lotería Medellín Los invitamos para que se conecten en este momento con nuestra transmisión en vivo en Facebook Y conozcan los resultados completos de los Echos Unidos